¡Cabau! ¡A morir! ¡Cabau! ¡Cupita! ¡Cupita! ¡Rá! 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 ¡Rá Felizmente han apoyado con ese trabajo, tanto en cuestión económica como también en la apuntación en los trabajos, también los que han hecho oración a través de este encuentro que queremos tener en esta comunidad de Cacalosuche con nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Yo creo que desde ese cerrito que es tan significativo para esta comunidad, es ahí donde nosotros vamos a peregrinar cada año. Sí, que esta no sea la primera ni la última, sino al contrario, que esta tradición nos presente más, nuestra fe, nuestra devoción, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Que así como con San Juan Diego tuvo este encuentro, así cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tengamos este encuentro para que podamos tener ese consuelo, para que nuestra Madre Santísima del Cielo nos consuele y nos tenga en su regazo, siempre en su protección y amparo. Agradezco a todos que han contribuido tan generosamente este trabajo, a nuestros hermanos paisanos también, ¿verdad?, que están ahí en Estados Unidos. Gracias, que nuestra Madre Santísima les siga protegiendo y que les siga sosteniendo en su trabajo para que nos sigan apoyando, ¿no?, y nacer más creciente en nuestra fe, en nuestra devoción, en nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Le damos un aplauso a todos aquellos hermanos que tan generosamente trabajaron esto. Gracias a ellos, nuestras oraciones por ello. Ahora sí, vamos a cortar el listón, ¿sí?, en representación de todos nuestros hermanos que han cooperado aquí como representantes en cortar este listón y por ello, para que siempre contemos con la protección de nuestra Madre del Cielo, ¿sí? A la de tres, ¿no? Cuéntale por ahí. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Vamos a la bendición y después los dulces, ¿no? Sí, primero a la bendición. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!